La casa artesanal, ese rinconcito de Cartago ubicado en la calle Novena con carrera cuarta que se ha convertido en el lugar predilecto para el arte y la cultura fue el escenario para la presentación del libro El cielo también es azul del escritor venezolano Johnny Olivier Montaño Lanzado en noviembre del 2018, el libro es un compendio de cortas historias y relatos que a través de un lenguaje claro nos deja grandes enseñanzas Está compuesto por 10 cuentos, 10 cuentos que han sido escritos de una manera muy sencilla con un lenguaje muy llano, sin palabras rebuscadas, sin tratar de enredar a nadie para que las personas puedan entender de una manera directa el mensaje que hay dentro de cada cuento del contenido del libro El libro ha sido inspirado por mis hijos, yo he tratado de que el libro sea para ellos pero en general me he dado cuenta que no puedo ser tan egoísta y el libro es para todo el mundo Aunque el libro está dirigido a toda la familia, son los jóvenes los llamados a leerlo y poner en práctica todos sus preceptos Porque es que los jóvenes están empezando a vivir, están empezando a recorrer un camino que ya nosotros hemos transitado durante mucho tiempo y tenemos herramientas, tenemos conocimientos que ellos necesitan para que ellos puedan hacer de la vida social algo más llevadero, algo más agradable mensajes moralísticos con muchos valores y principios como los que deben enseñarse en los hogares hay hogares donde esto no sucede lamentablemente entonces yo creo que a través de este libro eso puede ser una herramienta muy útil El cielo también es azul, no solo es entretenimiento sirve igualmente como una gran ayuda educativa A través de los cuentos, de las historias, a través de la ficción podemos atrapar al joven y hacer lo que se interese por la lectura y una vez que se interesa por la lectura es capaz de digerir mucha información que se encuentra en los textos información que le puede ser útil en la vida más adelante Sus obras entre las que se destaca el poemario Entre versos y caminos le han permitido a Johnny Olivier recibir reconocimientos como el primer lugar en el concurso nacional de literatura infantil Don Simón Robríguez en el 2006 y una mención especial en el concurso internacional de literatura infantil Los zapaticos de Rosa en el 2011 Para este, también ingeniero industrial la lectura es una forma de volver a unir a la familia apartándonos de la esclavitud de la tecnología La mayoría de las familias hay un problema de falta de comunicación sobre todo con el tema del internet, los celulares a veces vivimos con un desconocido en la casa solo sabemos que duerme allí y no nos comunicamos lo suficiente para conocernos bien y saber cuáles son las carencias y las debilidades de nuestros hijos a veces vemos a los hijos crecer en la casa y nos damos cuenta de que son adultos cuando ya se han ido o cuando ya no caben en la cama o cuando comienzan a usar un vocabulario diferente pero no disfrutamos de ese momento en que el niño realmente necesita de nuestro apoyo y de nuestras palabras de conocimiento que ya tenemos y que ellos no tienen y que a veces tienen que buscar en otros lugares Esta obra está a su disposición en la Casa Artesanal de Cartago Aquí va a ser el punto de venta en la calle Novena con Carrera Cuarta en la esquina lo que antiguamente fue una funeraria, la ofrenda aquí está el punto de venta aquí lo pueden adquirir tiene un valor de 25 mil pesos